¡Aquí viene! Sé que son médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro. ¡Ya! Atiendan a ese soldado. ¡Ya puedes irte! ¡Muy bien, Gear! ¡Súban esa escalera! ¡Hey! ¡Suban! ¿Dónde demonios estoy? ¡Usa la motosierra y sube esa pared! ¡Puta madre! ¡Hay que limpiar esa pared! ¡Destrácennos! ¡Rápido! ¡Quién sigue! ¡Despejen el patio! ¡No dejen que suban! ¡Elijan sus flancos! ¡No despilfadren! ¡Ahí va uno! ¡Mierda! ¡Están por todos lados! ¡Vamos! ¡Que no suban! ¡Ya lo tengo! ¡Mierda! ¡Ya vienen! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Aquí vienen! ¡La izquierda está abierta! ¡Vayan y despejen todo! ¡Muerto! ¡Gancho se agarre! ¡Fuera voto! ¡Aguén! ¡¿Quién sigue?! ¡Bernie! ¡Me serviría algo de ayuda! ¡Ve al otro lado y ayuda a Víctor! ¡Fuera del muro, bastardos escamosos! ¡Veis los tres municiones! ¡Una menos! ¡Muy bien! ¡Que alguien vaya a esa torreta y cause estragos! ¡Juta madre! ¡Hay vientos! ¡Veis los tres municiones! ¡Veis los tres municiones! ¡Lo veo! ¡Jirt! ¡Todo cae! ¡Vamos, asqueroso hijo de puta! ¡Muéstrame lo que puedes hacer! ¡¿Qué te quiero, criada? ¡No podemos frenarlos más tiempo! ¡Sigan disparando! Pero contra todo pronóstico, un grupo de valientes soldados, dirigidos por Marcus Fenix, logró acabar con la pesadilla Locus. Él lo hizo. Como me gustaría que el sargento Fenix estuviera. Pensemos por un momento en los hombres y mujeres cuyos sacrificios garantizaron nuestra supervivencia. Gracias a ellos, logramos sobrevivir en la larga oscuridad. Construimos una nueva prosperidad. El mundo creado por la nueva coalición no conoce la guerra, ni el dolor. Es un mundo de seguridad. De familia. Un mundo en paz. Al fin. Oye, ¿sí vienes? Dame un segundo. ¿Por una mariposa? Sí, mira. ¿Sabes cómo empieza este pequeño? Intentando sobrevivir. Ah, cierto. Pero si sobrevive, aunque la mayoría no, busca cómo cambiar. La larva se convierte en una crisálida. Se destruye y se reconstruye por dentro a sí misma. Cambia de color, de forma. Le salen alas y garras. Se abre paso para salir de su jaula. Y entonces, ya es algo nuevo y hermoso. No hubieras venido. Ahorra saliva, J.D. Ja, ja. De tal palo, tal astilla. Ya lo creo. Sí, lo soy. Antes protegíamos asentamientos. Ahora los atacamos. Qué irónico. En realidad, no. Je, je. Eso es lo que hacen los forasteros. Hasta que ustedes llegaron. Ahora. ¡Aburrido! Mejor aburrido que muerto, viejo. ¿Hay diferencia? Ah, sin alarmas. Muchas gracias. Sí, no nos vamos a aburrir. En cuanto a lo de morir... Eso no es la alarma de seguridad. ¡Protegámonos en el asentamiento! ¡Al vagón todo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Debemos irnos. ¡Aparenza, cierra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oscar, rápido! ¡Tenemos que llegar antes! ¡Ya! 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 ¡Abajo! ¡Entremos a ese asentamiento! ¡No voy a dejar al feo! ¡Vete! ¡Alguien lo está destruyendo todo! ¡Carajo, en los movimientos está cerrado! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que llegar a esa grúa! ¡Funcionó! ¡Vayamos a la grúa! ¡Ya, ya, ya! ¡Arriba, arriba! ¡Mierda! ¡Rápagas eléctricas! ¡Que no los toquen! ¡Aquí estaremos bien! ¿Así? ¿Define bien? ¿No está inmediatamente muerto? ¡Carajo! ¡Ey! ¡Ey! ¿De qué me perdí? ¿Todo en orden? ¿Kate y su gorra? Bien, bien. Oye, feo. Aquí quedas. Eh, fugitivos. Estos muros de la coalición les dan... ...nostalgia. Vaya. ¿Seguimos con los fugitivos? Sabes que no te necesitamos. Reina nos encargó esto a él y a mí, no a ti. Lo siento, genio. ¿A dónde va ella? Voy yo. No necesito una niñera, tío. Pues llámame Chaperon. ¿Qué tal si te llamo Resacas? Ay, pero qué gracioso eres, mocoso. Tío, obviamente tienes Resaca. De hecho, aún sigo ebrio. ¡Ah! Estos asentamientos se construyen hacia afuera. Lo que significa que el fabricante está en el centro del pueblo. Lo agarramos y nos largamos. Apuesto a que habrá montones de divis de seguridad. Hace seis meses que no hay redadas forasteras. Los podemos sorprender. No se puede sorprender a un robot sabiendo. Nosotros usábamos divis, no lo olvides. ¿Ah, sí? ¿Como en el asentamiento 2? ¡Eh! Eso no fue su culpa. Ah. Tienes más problemas que tu obstinación. Tienes más problemas que tu bió. Todos los otros padres. ¡Élertad, todos los hombres que tu vientis. ¡Ellertad, todos los hombres que tu vida, ¡hieres y mierda! ¡Élertad, todos los hombres que tu vida, Gracias.